Excelente tarde, espero se encuentren muy bien y es que les vamos a contar lo más relevante del día de hoy. Y pues, un gran diamante rosa de 170 quilates ha sido descubierto en Angola y se dice que es la piedra preciosa más grande encontrada en 300 años, llamado Lulo Rose. El diamante se encontró en la mina de diamantes aluviales de Lulo, anunció el propietario de la mina, Lucapa Diamond Company. El miércoles en su sitio web también se comentó que la mina Lulo ya ha producido los dos diamantes más grandes jamás encontrados en Angola, incluido un diamante claro de 404 quilates. La piedra preciosa es el quinto diamante más grande encontrado en la mina, donde se han encontrado 27 diamantes de 100 quilates o más, según Lucapa. El diamante rosa será vendido por licitación internacional por la empresa estatal de comercialización de diamantes de Angola Sodium. Y ahora nos vamos a otra información sobre estos valores que vemos en Zimbabue. Ha lanzado las primeras 2 mil monedas de oro y el gobernador del Banco de la Reserva de Zimbabue, John Mangduya, presentó monedas de oro que se espera que actúen como una reserva de valor y reduzcan la demanda de dólares estadounidenses, mientras el país lucha por controlar la inflación vertiginosa. El banco ha lanzado hoy al mercado el primer lote de estas 2 mil monedas de oro llamadas Mosi o Atunia. Las agencias locales comenzaron a vender las monedas de oro a título de agencia al precio inicial de 1.823.83 dólares estadounidenses por moneda de oro o 805.745.035 dólares simbubuenses, utilizando la tasa de venta del comprador dispuesto del vendedor. Dispuesto también el viernes y vemos que se dijo en una conferencia de prensa en Araré, la capital de Zimbabue, que entre otras características, la moneda de oro tendrá el estado de activo líquido, el estado de activo prescrito y se puede utilizar como garantía. Es negociable y se puede volver a comprar a instancia del tenedor. El precio de la moneda se basa en el precio internacional del oro, más un 5% para cubrir el costo de producción y distribución de la moneda sobre la base de pago contra entrega. Los compradores individuales e institucionales deberán conservar las monedas durante al menos 180 días antes de venderlas, agregando que todas las ventas estarán sujetas a que conozca a su cliente y también a su comprador y deberán declarar el origen de sus fondos con los cuales comprarán esta moneda. Con esto nos despedimos en las tendencias, pero vamos con más información.